día a día alimentándonos de la palabra del señor en la voz de monseñor enrique días fortalezcamos nuestra fe seamos testigos de jesús vivo y resucitado 4 de octubre fiesta de san francisco de asís de san francisco conocemos mucho su oración por la paz pero tiene muchas otras oraciones una muy pequeñita que hoy les propongo es la oración ante el cristo de san damián sumo y glorioso dios ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta esperanza cierta y caridad perfecta sentido y conocimiento señor para que cumpla tu santo y verás mandamiento amén escuchemos el evangelio según san lucas capítulo 10 versículos del 13 al 16 en aquel tiempo jesús dijo hay de ti ciudad de corazaín hay de ti ciudad de betsaida porque si en las ciudades de tiro y de sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes hace tiempo que hubieran hecho penitencia cubiertas de sayal y de ceniza por eso el día del juicio será menos severo para tiro y sidón que para ustedes y tú cafarnaún crees que serás encumbrada hasta el cielo no serás precipitada en el abismo luego jesús dijo a sus discípulos el que los escucha a ustedes a mí me escucha el que los rechaza a ustedes a mí me rechaza y el que me rechaza a mí rechaza al que me ha enviado palabra del señor hoy iniciamos la lectura del profeta baruc y lo hacemos como se inicia cada celebración eucarística reconociendo nuestros pecados el acto de contrición sincero se hace más doloroso al recordar la bondad del señor baruc expresa el arrepentimiento del pueblo hemos pecado contra el señor y no le hemos hecho caso lo hemos desobedecido y no hemos escuchado su voz ni hemos cumplido los mandamientos que él nos dio la confesión de la propia culpa para el pueblo israel es su búsqueda por reintegrarse a la alianza recordando la grandeza y la bondad del señor quieren revivir la alianza con él con cristo la oración penitencial y la confesión de las culpas adquieren un nuevo sentido por la sangre y resurrección de cristo obtenemos la misericordia y el perdón de los pecados la penitencia es ahora una confesión gozosa y gratificante de la misericordia de dios el reconocimiento de nuestros pecados es el primer paso para encontrar nuevamente la paz ningún enfermo se puede curar si no acepta primero su enfermedad no estaremos mirando angustiados nuestros pecados reconocemos el gran amor de cristo que nos lava y nos deja limpios pero el perdón que nos da jesús no nos lleva a una especie de conformismo o pasividad interior pensando que él ya ha obtenido por nosotros el perdón sino al contrario nos surge a una mayor lucha contra todas nuestras equivocaciones la reconciliación nos invita a purificarnos siempre más y a vivir con mayor armonía con dios con los demás y con nosotros mismos hoy tenemos que reconocer esas intervenciones amorosas de dios a favor de cada uno de nosotros y a buscar sinceramente la reconciliación exclamemos con el salmo 78 sálvanos señor y perdona nuestros pecados san francisco inició una gran revolución en la iglesia al reconocerse pequeño y necesitado al encontrar a todos como hermanos dejó a un lado todas las seguridades todos los bienes y sólo se interesó en jesús crucificado tuvo que afrontar las dificultades de una iglesia anquilosada endurecida pero con su entusiasmo logró la conversión de muchos seguidores que hoy sea nuestro ejemplo y modelo a seguir que no merezcamos el reproche de jesús que hace a las ciudades de corazain y betsaida porque no se han convertido todo el problema